1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Gracias. 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 A gente vai na pracinha daqui de casa de perto, filma, e depois a gente vai na outra pracinha daqui de perto, aí a gente filma, aí depois a gente vem pra casa e fica filmando as coisas. Vamos lá. Aqui vamos lá. ¡Suscríbete! 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 Yurombie ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! Y hace la chave. Entonces voy a salir de la mano. ¡Vamos a hacer más salas de este! Gracias por ver el video. 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 Gracias.